bueno amigos aquí está en la aplicación de pipa la nueva interfaz de pipa para comprar y vender cripto moneda aquí como ven ahí hay una sección a un lado de solicitar aparece monedas si se alcanza a ver pero presionas te manda a la sección de las cripto monedas como pueden ver aquí yo hice una prueba comprando 20 dólares de bitcoin puedes comprar y vender pero solo dentro de la misma plataforma de paypal aquí mi cantidad disponible mi saldo actual si sube con los gráficos puedo puede subir mi ahí hubiera un cambio sube y baja con los gráficos como el bitcoin cuando sube de precio aquí tiene una sección para comprar y una para vender pero solo dentro de paypal no se puede enviar a ningún otro usuario las cripto monedas y tampoco se pueden sacar presionas comprar te aparece esto como eres nuevo vas a pensar que solo te deja comprar 20 dólares y esto pero no puedes comprar puedes comprar desde un solo dólar desde un solo dólar es necesario poner 20 dólares en cuenta como parece puedes comprar desde un solo dólar desde un solo dólar no es necesario ninguno de esos puedes vender puedes vender igual desde un dólar puedes vender solo te va a pedir información estas las secciones de las cripto monedas la cantidad disponible que compras puedes comprar bitcoin cash para comprar bitcoin cash solo te deja 4 por el momento solo deja estos 4 bitcoin, ethereum, bitcoin cash, bitcoin, eurocoin esto solo de aquí es información de las cripto monedas te muestro un poco de información para el que no sabe de que trata las criptomonedas como les digo aquí hice una compra esta es una de mis compras de bitcoin ha comprado por 20 dólares porque yo no sabía que podía comprarte un dólar no me fijé aquí muy importante importante el botón ahora es un poco de información para los que quieren saber acerca de paypal como es esto y quienes dejo bueno pero no sé si soy de los primeros elegidos en probar esto porque no he visto más información o lo he buscado bien no salud puedes comprar no sé si puedes comprar desde tu mismo saldo de paypal yo lo hice con mi tarjeta porque no tenía en ese momento disponible aquí les quedamos con esta información para que les sirva no no no